¿Sí? Fonología segunda parte. Pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Bien, tenemos ahí entonces. En esta segunda parte lo que vamos a revisar es acerca del acento, el tono y la sílaba. ¿Ya? Vamos a definir entonces lo que son los fonemas segmentales. ¿Se acuerdan la clase pasada lo que vimos los fonemas suprasegmentales? Sí. ¿Cuáles eran los fonemas segmentales, chicos? Muy bien, Jordan. Correcto, Brian. Muy bien, Yadira. Vocales y consonantes. Los fonemas segmentales, ¿pueden ir a la par con los suprasegmentales? Los fonemas segmentales, ¿pueden ir a la par con los suprasegmentales? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque las vocales se pueden tildar. ¿Ya? Las vocales se pueden tildar. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Empezamos entonces ahora con los fonemas suprasegmentales. Se superponen a los fonemas suprasegmentales, con los cuales aparecen simultáneamente. Clases de fonemas suprasegmentales, el acento y el tono. No hay que olvidar que cumplen función distintiva a nivel de palabra, de frase o de oración. ¿Ok? Entonces, como su nombre lo dice, los fonemas suprasegmentales son aquellos que van a acompañar a las vocales y a las consonantes. Por lo tanto, estos fonemas no se pueden realizar solos, sino que siempre tienen que aparecer de manera conjunta con los fonemas segmentales. ¿Ya? Ahora, muchas veces, cuando vamos a entender el concepto de un suprasegmental, lo vamos a ligar a la pronunciación. Es la manera, por lo tanto, como pronunciamos una palabra, el acento de una palabra, o también la pronunciación de una frase o de una oración. ¿Ya? Estos fonemas se pueden clasificar en dos. El acento y el tono. También lo tenemos con duración o cantidad, pero en el español no marcan función distintiva. ¿Ya? Así que solamente tomamos en cuenta el acento y el tono. Nada más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a distinguir los significados? Por ejemplo, si yo digo, yo tomo... Yo tomo... El libro. O vamos a ver un minuto. Puedo decir el tomo para que sea más diferente. Del libro. ¿Sí? En este caso, la palabra se pronuncia con una grave, ¿no? El tomo del libro. Pero si yo agarro y digo... Tomo... El libro... Ya no estoy hablando de un sustantivo, sino estoy hablando de un... ¿Qué cosa sería? Verbo. Verbo. Correcto. Entonces, como ves, ahí la forma de cómo pronunciamos una palabra puede generar distintos significados. ¿Ya? Como podemos observar, distintos significados en palabras, frases y oraciones. De eso se trata los fonemas suprasegmentales. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Esta rayita oblicua hace que marque uno la diferencia. Nada más. ¿Ok? Bien. Tómenle captura antes de que lo borren. Ya está. Empezamos entonces ahora con el acento. ¿Sí? El acento me dicen que es un rasgo prosódico que se asocia con la intensidad de una sílaba dentro de la palabra. Canastilla, espectáculo, observador. Todavía no estamos viendo la rayita oblicua. Solamente estamos viendo mayor fuerza de voz. Cumple función distintiva en algunas palabras. ¿Con qué otro nombre lo conocemos? Función distintiva o, ¿cuál es la otra palabra? ¿Se acuerdan? Par mínimo. Lo vimos la clase pasada. ¿Ya? No se olviden. Función distintiva o par mínimo. ¿Ya? Ahí tenemos sábana, donde la mayor fuerza de voz recae en la tercera sílaba. Y sabana, donde la mayor fuerza de voz recae en la segunda sílaba. Son dos palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. ¿Ya? En la lengua española, el acento puede ocupar varias posiciones dentro de una palabra. ¿Ok? Entonces, el acento, nosotros lo podemos definir como aquella intensidad o fuerza que aplicamos al pronunciar un segmento de la palabra. También es aquella parte que le da mayor prominencia a una sílaba de la palabra. Por ejemplo, si yo digo la palabra caminante. Caminante. ¿Sí? ¿En cuántas sílabas la puedo segmentar? ¿Sí? Cuatro. Muy bien. Caminante. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En nan. ¿Correcto? Nan. La mayor fuerza de voz recae en la sílaba, en la segunda sílaba. ¿No? En la sen. Ahora, podemos notar de que una palabra que presenta acento es aquel segmento que va a presentar una mayor claridad, ¿no? En la pronunciación. Ese segmento va a escucharse con mayor perceptibilidad. Va a tener un mayor volumen. El tono va a ser mucho más alto con respecto a los otros segmentos. ¿No? Por ejemplo, en la palabra delicado. 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 ¿Cuántas sílabas tiene? También tiene cuatro, ¿correcto? ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la K. Eso significa que yo, por ejemplo, no puedo decir delicado. O delicado. Delicado. No se puede, ¿no? Siempre la mayor fuerza de voz va a recaer en la segunda sílaba. ¿Ya? En la K. Por lo tanto, esta palabra no tiene una forma de pronunciación. ¿Se entiende? Entonces. Eso es el acento. ¿Ya? Todavía no estamos viendo acento ortográfico. Tómenle captura y seguimos avanzando. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Sí? Uno, dos, tres. Listo. Acá yo les he puesto algunos ejemplos. ¿Ya? Donde el acento se puede definir como aquella intensidad o fuerza que aplicamos al pronunciar un segmento de la palabra. También es aquella parte que le da mayor prominencia a una sílaba de la palabra. El acento es un fonema que siempre va a aparecer en todas las palabras de la lengua castellana. Sin embargo, no funciona de la misma manera en todas las lenguas. ¿Y a qué se debe esto? ¿A que el acento puede ser variable o puede ser fijo? ¿Ya? ¿Qué significa el acento variable? En primer lugar, que no se puede ubicar en diferentes lugares, en diferentes posiciones de la palabra. Esto va a depender mucho del tipo de lengua. Por ejemplo, oro, oro. Esta rayita oblicua, ¿sí? Que está acá, hace que cambie el significado de la palabra. Oro, que podría ser un metal precioso. Y oro, que está funcionando ahí como verde. ¿Ya? Oro, que está funcionando en tiempo presente y cantó, que está funcionando en pasado. Profesora, pero es el mismo verbo. Sí, es el mismo verbo, pero los tiempos son diferentes. Y eso hace que haya acento variable. ¿Ya? Acento variable. Entonces, sabemos que en el castellano, vamos a notar que hay palabras que pueden presentar acento en diferentes lugares. ¿No? O en diferentes posiciones. Por ese motivo, tenemos las agudas, las graves, las esdrújulas y sobresdrújula. ¿Ya? Entonces, las esdrújulas y sobresdrújulas se tildan sin excepción alguna. ¿No? Cómpralo. Brújula. ¿Ya? En cambio, la palabra subir. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Y es una aguda. Pero no se tilda. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con las reglas. ¿No? La palabra envidia tampoco se tilda porque termina en vocal. Entonces, no hay que confundir el acento con la tilde. ¿Ya? Debe quedar bien claro. Voy a ponerlo acá. Subir. La mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. No se tilda, cumple con las reglas. Y el otro, envidia. ¿Sí? La mayor fuerza de voz recae acá, no se tilda, cumple con las reglas. ¿Ya? Entonces, todas las palabras tienen mayor fuerza de voz, pero no todas las palabras se tildan, ¿no? Y eso lo sabemos también. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el acento fijo? El acento fijo no cambia de posición. Se mantiene siempre en el mismo lugar. Por ejemplo, el quechua tiene acento fijo. ¿Sí? Miski, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? ¿Sí? Mis, ¿correcto? Mis, muy bien. Pacha, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Pa. Entonces, la mayor fuerza de voz siempre recae en el quechua, en la segunda sílaba. Warmi, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Warmi. Profesora, pero y si yo a la palabra warmi le agrego más sufijos, porque sabemos que el quechua es una lengua sufijante, ¿cómo sería? Warmi-ta, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Mi. Warmi-ta-cuna. Ku. Warmi-ta-cuna-pas. Na. Entonces, en el quechua, el acento siempre va a recaer en el mismo lugar, en la penúltima sílaba. Y a eso se le conoce como acento fijo. ¿Ya? Acento fijo. Pero no solamente se da en el quechua, sino también lo podemos ver en el francés. Entonces, por ejemplo, si yo digo petit, bonjour. Bonjour. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Tic. Y en la segunda, you're. Entonces, en el francés, el acento siempre va a recaer en la última sílaba. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre acento fijo y acento variable? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta que el acento variable cumple función distintiva. ¿Ya? ¿Por qué cumple función distintiva? Porque no todos se tildan en el mismo lugar, ¿no? Y ahí hemos visto oro, oro, canto, cantó. Si yo digo trabajo. Trabajó. Cumple función distintiva, ¿ya? Lo mismo puedo decir, por ejemplo, estar. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Sustantivo? ¿Está es un sustantivo? Es un pronombre demostrativo o un determinante demostrativo. Y si yo agarro y digo, está, ¿qué vendrá a ser? Un verbo. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos palabras? La rayita oblicua. Hay función distintiva, ¿ya? Entonces, como podemos observar, en estos ejemplos, el acento se ha movido a diferente lugar. El acento se ha movido a diferente lugar. Y al moverse a diferente lugar, cambia también el significado, ¿no? Entonces, no estamos destacando para nada la tilde, sino es un rasgo que lo estamos dejando solamente para la escritura. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Sí? Voy a borrar. ¿Ya? Pasamos entonces a la siguiente separata. Tenemos acá el primer ejercicio de aplicación. Dice, elija la opción donde el acento cumple función distintiva y en qué alternativa hay más palabras con acento fonológico. Escuchen bien, fonológico. ¿Ya? ¿Qué significa? Que puede o no puede llevar tilde. ¿Sí? Bien, tienen unos minutos para trabajar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Gracias por ver el散bre? No. Evoten Patция, alguien. No. 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 Gracias. 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 Muy bien, ahí ya tenemos respuesta. La 1, me dicen que es la alternativa C, forro cuadernos desde la mañana, y yo puedo decir forro cuadernos desde la mañana, sin tilde. Y en la número 2 me dicen la alternativa A, ¿seguro? Hay palabras que siempre van a llevar acento y que no va a cambiar. Les he puesto ejemplos al inicio. Fútil siempre va a llevar tilde, nunca va a cambiar. Yo no puedo decir, perdón, yo no puedo decir futil. Siempre va a llevar la mayor fuerza de voz en fu. Ahí no hay nada. Gracias. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Es igual que decir brújula. Siempre va a llevar la mayor fuerza de voz en la brú. Así que ahí no hay acento fonológico. No puede ser la A. Ahí está Carlos, correcto. Tampoco puede ser la B, ¿no? Porque yo puedo decir límite. Yo puedo decir límite. Límite. Televisor. Televisor siempre va a llevar la mayor fuerza de voz acá. Televisor. No miento. Espérate. Pero en la C no, pues. Ahí sí. Sumo. Sumo. Baile. Baile. Y el otro. Jugaras. Jugaras. ¿Se das cuenta? Entonces ahí yo puedo cambiar la posición. Sumo. Baile. Y el otro, jugarás. Falto, faltó. Cantaron. ¿Cántaron? No. Cantaron, siempre va a llevar ahí. Bebió, bebo. No. Entonces la alternativa, la clave es la C. ¿Ya? Porque te están pidiendo acento fonológico. Quiere decir que puede cambiar de posición. ¿Se entiende? Es lo mismo que te digan función distintiva, solamente que con otras palabras. ¿Jugarás? ¿Jugarás? Te bebo jugar. Dale conjugación. Es un verbo. Claro, si tú le das la conjugación, busca en la RAE, conjugación del verbo jugar, y ahí te va a salir, ¿no? En pasado, presente, futuro, pretérito, perfecto, pluscuamperfecto, compuesto, etc. Puede llevar tilde como también puede no llevar tilde. Va a depender de la conjugación del tiempo que le estés dando. Nada más. Solamente que hay palabras que sí son más claras, ¿no? Bien, voy a borrar. ¿Ya está? Listo. Seguimos entonces con el tono. ¿Qué me dice? El tono es una unidad perceptual asociada con las vibraciones de las cuerdas vocales. Son los sonidos sonoros, tienen frecuencia y en consecuencia tienen tono. Entonces, ¿qué tenemos acerca del tono? Es un rasgo prosódico, ¿ya? Que se nota, se escucha, se percibe a través del oído a la hora de la pronunciación. Ahora, el tono tiene que ver con la altura musical, con la que pronunciamos un sonido en el segmento de una palabra. Puede ser una sílaba o puede ser dentro de un grupo fónico, en la cual se destaca el acento o la mayor palabra con mayor energía. Hay lenguas que son tonales, ¿ya? En algunas de ellas, por ejemplo, el chino es una lengua tonal. La lengua bitnamita, también es tonal. Y algunas lenguas de la familia jíbaro, ¿ya? En ellas vamos a notar de que el tono es carácter muy distintivo y puede generar grandes cambios de significado. Ahora, el tono, como se puede observar, tiene que ver con la altura, la frecuencia con la cual se pronuncia el segmento de la palabra. Y a esa altura, esa intensidad, se le pone, es variable. Algunas pueden ser el tono un poco más alto y otras pueden tener un tono un poco más bajo. Por ejemplo, si yo agarro y digo Llegaste Acá lo voy a poner Llegaste, ¿sí? Es una palabra en la cual vemos que de un punto inicial Sube ¿No? ¿Dónde estás? Acá estás Llegaste De un punto inicial Sube Asciende Se eleva ¿Por qué? Porque acá está la mayor fuerza de voz ¿Sí? Y de ahí vuelve a bajar ¿Ya? Vuelve a bajar Porque el último segmento pierde la intensidad Llegaste ¿Correcto? Y esa frecuencia se da en la pronunciación de las palabras ¿Ok? Ahora, hay que diferenciar el tono y la entonación La entonación viene a ser la variación del tono Viene a ser los distintos niveles que puede presentar un grupo fónico Es decir, viene a ser el ritmo La musicalidad con la cual acompañamos nuestras palabras ¿Ya? Nuestras frases y nuestras oraciones La entonación viene a ser entonces el conjunto de tonos Y contribuye también de alguna manera con otros tipos de significado Por ejemplo, puede afectar el estado psicológico ¿No? Los estados emotivos O el aspecto regional La costumbre La manera de hablar El énfasis La intención comunicativa que puede tener un hablante Al utilizar una palabra o una expresión Por ejemplo, si yo les digo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Gianmarco? ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Qué te pasa, Hans? No, profesora, que estoy triste Mi perrito, que el fin de semana Y no sé qué, ¿no? Me pueden dar un mil y un excusas Ay, qué pena, ¿no? Mi tono de voz ¿Sí? Es suave ¿Sí? Es condescendiente Es un poco apenada ¿Sí? ¿Qué te pasa? Pero si yo agarro y les digo ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué tienes? Cambió el tono, ¿no? Ya no es un tono suave Si no es un tono grosero Tosco Fuerte Y ustedes me dirán Profesora, ¿por qué me habla así? ¿Qué cosa tiene? ¿No? Es una falta de respeto Falta Pero te das cuenta Primero Fue algo suavecito Algo bonito ¿Qué te pasa? Y ustedes me responden De la misma manera No, profesora No, profesora Es que esto Pero si yo agarro y levanto la voz Como cuando hace la mamá o el papá Que están en casa molestos ¿Qué te pasa? Hay ustedes también ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ok? Entonces Voy a ponerlo acá ¿Qué te pasa? ¿No? De una manera fuerte ¿Sí? Esa musicalidad de entonación Puede transmitir otros mensajes subliminales Dentro de la comunicación Entonces No es lo mismo decir ¿Qué te pasa? Con decir ¿Qué te pasa? Son dos oraciones diferentes Se dan cuenta Y eso hace Que haya función distintiva Función distintiva Entonces La inflexión tonal Puede ser Ascendente Horizontal Y Descendente ¿Se entiende? Por eso vamos a observar siempre El último tono De un grupo fónico Vamos a ver ¿Cuál es su nivel? ¿No? ¿Cuál es la vibración? Y ahí es donde Lo vamos a clasificar En tres tipos Ascendente Descendente Y horizontal ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Está claro chicos? ¿Preguntas? Muy bien Hans Gracias Kiara Por responder No me hagan sentir solita Tómenle captura ¿Ya? Y seguimos avanzando ¿Ya está? Gracias Gianmarco Listo Y acá tenemos Las inflexiones tonales Descendentes En oraciones enunciativas Exclamativas E interrogativas Pronominales Vive muy lejos Ese señor Que bella eres ¿No? Que lindo paisaje ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? Todas son oraciones Descendentes ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Cuántos años tienes? Yo puedo decir 15 20 25 ¿No? Dependiendo Hay varias opciones ¿Dónde vives? Aquí Allá Por acá Etcétera ¿Cuándo va a ser ascendente? Cuando las oraciones Interrogativas Me den como respuesta Sí O no ¿Entendiste la explicación? Gianmarco Kiara Hans ¿Entendieron la explicación? ¿Sí o no? Muy bien Todos dicen Sí Sí Correcto Gianmarco Dice No Yo no Profe No Se dice Nada más La respuesta Es sí O es no Podría repetirlo Muy bien Es descendente Cuando tu oración Interrogativa Te da como respuesta Algo más Y es ascendente Cuando tu oración Interrogativa Te da como respuesta Sí O no Gianmarco ¿Te bañaste hoy día? ¿Sí o no? Sí Dice Ja Ja Entonces tu oración Es interrogativa Absoluta Ascendente ¿Y por qué no te bañaste ayer? ¿Por qué no te bañaste ayer? Gianmarco ¿Por qué no te bañaste ayer? No, profesora Falta de tiempo Era domingo Gianmarco No te pases ¿Ah? Pero ya tu respuesta No es sí o no Sino tu respuesta Ya es algo más Entonces Cuando tu respuesta Sea algo más Le dio flojera Dice Cuando tu respuesta Sea algo más Tu entonación Va a ser descendente Pero cuando tu respuesta Gianmarco Sea sí o no Tu respuesta Tu entonación Va a ser ascendente Ah Miguel dice Domingo Y el cuerpo lo sabe Ja ja ¿Ahora sí entendiste Gianmarco? Muy bien Ok Entonces Eso nada más Hace la diferencia ¿Ya? Vamos a seguir viendo eso No te preocupes Cuando tu oración Es horizontal Cuando tu oración Es inconclusa Por eso utilizas Los puntos suspensivos Camarón que se duerme Puntos suspensivos Cinco por tres Es Puntos suspensivos ¿Ya? Ahora Este horizontal No viene en los exámenes Porque es muy fácil Chicos ¿Ah? Pero sí les puede venir Descendente y ascendente ¿Ok? Bien Entonces Tómenle captura Y veamos algunos ejemplos ¿Ok? Ya está Voy a borrar Listo Muy bien Descendente Cuando el tono final De un grupo Cae o desciende Esto lo vamos a notar Mucho en oraciones Enunciativas Que pueden ser Una afirmación O una negación O en oraciones Interrogativas Y exclamativas ¿No? Juan entregó Su proyecto A la C Llegará el director ¿Dónde está el jefe? Ah En su oficina ¿Con quién se reunirán? Con Pedro María ¿A qué fuiste tú? A comprar Te das cuenta Entonces Es una oración interrogativa Pero Descendente ¿Por qué? Porque la respuesta Ya es algo más ¿Ya? ¿Cuándo va a ser ascendente? Cuando tu respuesta Sea sí O no ¿Entregaste tu proyecto? Sí No ¿Comieron ají de gallina? Sí No ¿Ellos están en la lista? Sí No ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno Las enunciativas Las tienes acá Las exclamativas Tienes los signos de exclamación Por eso no los pongo Porque son muy obvias Qué lindo ¿No? Descendentes Correcto Valeria Las interrogativas Indirectas ¿Sí? También las podemos llamar Interrogativas Pronominales Valeria ¿Sí? Pronominales O indirectas También como las vemos Más adelante En oraciones Así ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Está claro? Bien Ya está ¿No? Ahora Me dicen que pueden cumplir Función distintiva Gracias Hans ¿A qué se debe eso? A que una oración Enunciativa Se puede convertir En interrogativa Si tú le agregas Los signos de interrogación Nada más Por ejemplo Ana viajará mañana A Ayacucho Iremos a la playa Con mis abuelos Son oraciones Enunciativas ¿Correcto? Descendentes ¿Cómo la convierto En ascendentes ¿Qué hago? Le agrego Los signos De interrogación ¿Ana viajará Mañana a Ayacucho? Sí No ¿Iremos a la playa Con mis abuelos? Sí No De esa manera Es que encontramos Función distintiva A nivel de Tono ¿Se entiende? Sí Tómenle captura Antes de ir al break Para poder ver Algunos ejercicios ¿Ok? Bien Entonces Hay función distintiva Cuando una oración Enunciativa La conviertes En interrogativa O viceversa ¿Ya? Bien Jordan Vamos a repetir No te preocupes Acá por ejemplo Voy a borrar Jesús Es su invitado ¿Qué cosa es? ¿Qué tipo de oración es? Jesús es su invitado ¿Qué tipo de oración es? Enunciativa Interrogativa Exclamativa Muy bien Muy bien Enunciativa Y si es enunciativa ¿Qué cosa es? ¿Ascendente o descendente? Muy bien Segunda oración Jesús Jesús es su invitado ¿En qué le he convertido? Correcto Muy bien Ascendente ¿Por qué le he convertido En ascendente? Porque le he agregado Signos de interrogación Y la he convertido En una oración interrogativa Como dijo su amiga Directa ¿Por qué? Porque la respuesta es Sí o no Los novios ya llegaron ¿Qué cosa es? Ascendente Tú me respondes Sí o no Los novios ya llegaron ¿Qué cosa es? Descendente Descendente ¿Se entiende? Entonces Una oración Enunciativa ¿Se puede convertir En interrogativa? Sí Si le agregas Los signos de interrogación Una oración Interrogativa ¿Se puede convertir En enunciativa? Sí Si le quitas Los signos de interrogación Entonces Puede ser ascendente O descendente Si le agregas O le quitas Ah profesora Pero y si yo agarro Y digo Por ejemplo Ah ¿Qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué cosa es? ¿A qué le tiene miedo? Te da como respuesta ¿Qué cosa? ¿Sí o no? ¿A qué le tienes miedo tú? Ah es una interrogativa ¿A qué le puedes tener miedo? Uy profesora Yo le tengo miedo Al cuco A los ladrones Profesora Este A los Este A los mototaxistas No sé Etcétera A muchas cosas Le tenemos miedo ahora ¿No? Entonces ¿Tu respuesta es Sí o no? ¿Hay función distintiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay o no hay función distintiva? Muy bien No hay Función Distintiva ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una oración interrogativa Perdón Acá está Pronominal Porque ya la respuesta No es sí o no Sino la respuesta Ya es algo más Para que haya función distintiva Tu respuesta Tiene que ser Sí o no Y una enunciativa La puedes convertir En interrogativa Ya hay función distintiva Y hay función distintiva Pero otra interrogativa Donde tu respuesta Es algo más La puedes convertir En otra interrogativa Donde tu respuesta Sea sí o no No se puede No hay función distintiva Solamente se puede dar Con enunciativas O interrogativas directas Nada más Se entiende ¿Preguntas? Cerraron La puerta Con fuerza Con fuerza ¿Hay función distintiva Sí o no? Sí hay función distintiva ¿Se dieron cuenta ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro ahora sí? Chicos ¿Dudas? Muy bien Ya Eso es importante ¿No? ¿Por qué? Porque en un examen Te dicen Marca la alternativa Donde hay función distintiva Nivel de acento Y entonación No necesariamente Jean Marco Esta es una oración Enunciativa Cerraron la puerta Con fuerza ¿Cómo yo la convierto En una entonación Ascendente? Porque esta es descendente ¿Ah? Esta es descendente ¿Cómo la convierte En ascendente? ¿Qué hago? Le agrego los signos Y por eso Hay función distintiva ¿Ya? ¿Cerraron la puerta Con fuerza? Sí No Y ya la convertí En ascendente ¿Ok? Bien chicos No hay preguntas ¿No? Volvemos Dentro de unos 15 minutos ¿Ya? ¿Listo? Bien chicos Volvemos en 15 minutos No hay preguntas Ahí está Listo Ahora sí ¿Cuál es la alternativa ¿Sí ven la 1? Muy bien Correcto chicos Perfecto ¿Sí? 1 D de dedo ¿No? ¿Cuándo viajarás A la ciudad de Tacna? Mañana Pasado El próximo mes El próximo año Muy bien Y la número 2 La CCCCCC Correcto ¿Compró Un sombrero Para sus sobrinos? Compró Un sombrero Para sus sobrinos Compró un sombrero Para sus sobrinos Muy bien Muy bien chicos Ahí tenemos entonces Las alternativas ¿Ya? Tómenle captura Y seguimos avanzando ¿Ya está? Listo Muy bien Hans Valeria Yadira Dania Perfecto Tenemos entonces ahora La sílaba ¿Ya? Me dice que la sílaba Sí Es la unidad mínima De pronunciación De la palabra Dentro de la sílaba Nosotros tenemos Un núcleo Y tenemos márgenes silábicos ¿Se acuerda? Entonces La sílaba Es un objeto también De estudio De la fonología Porque en la sílaba Podemos percibir Tanto a las consonantes Como a las vocales La sílaba Es un rasgo Prosódico Que se percibe A través de la pronunciación Por ejemplo Oscuridad Oscuridad ¿Sí? ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro Perfecto Oscuridad Cuatro sílabas Aéreo ¿Cuántas sílabas tiene? Cuatro también ¿No? Ahí está Entonces En esta palabra Si tú te das cuenta Ambas están conformadas Por cuatro sílabas Porque hay diferentes Golpes de voz Y esto permite Distinguir una consonante De una vocal Y así sucesivamente La sílaba está conformada Por un elemento importante El cual nosotros Llamamos Núcleo ¿Ya? O cima Y el núcleo Siempre va a ser Una vocal Entonces Acá por ejemplo Tenemos Núcleos Acá Tenemos Núcleos Porque el núcleo Siempre va a ser Una vocal Dentro de una sílaba Estamos analizando sílabas ¿Ok? Y estas vocales En algunas ocasiones Pueden ir acompañadas De consonantes No necesariamente ¿Ah? No es obligado En aéreo No tenemos consonante Por ejemplo Solamente en la segunda Las consonantes Dependiendo de su posición Pueden tomar Distintos nombres ¿No? Por ejemplo Pueden ser Margen anterior O margen Prenuclear Si está Antes de la vocal Y puede ser Margen posterior O margen Posnuclear Si está Después de la vocal ¿Ya? También la podemos llamar Ataque O poda Pero siempre Después De la vocal Núcleo ¿Ya? Entonces acá por ejemplo Tenemos Margen silábico Anterior Y acá tenemos Un margen silábico Posterior ¿No? Anterior Posterior Margen silábico Margen silábico Posterior Anterior Y acá tenemos Solamente Margen silábico Anterior Margen silábico Anterior Y acá tenemos Margen silábico Posterior ¿Te das cuenta? Y acá tenemos Margen silábico Anterior Nada más Porque de ahí Todas son vocales Entonces Va a depender De dónde Esté la consonante Si antes O después De la vocal ¿Ya? ¿Está claro? Todo claro Muy bien Ahora También podemos Clasificar A las vocales ¿Ya? A las sílabas Mejor dicho Tomando distintos Criterios ¿No? Por ejemplo Podemos hablar De sílabas Fonológicas Y sílabas Ortográficas ¿Ya? Tómenle Captura de pantalla Y seguimos Avanzando Ahí tenemos El margen Silábico Posterior Y el margen Silábico Anterior ¿No? Posterior Anterior Ok Vamos acá Acá yo les he puesto ¿No? Por ejemplo La sílaba Es un objeto De estudio De la fonología Porque en la sílaba Podemos percibir Tanto las consonantes Como las vocales La sílaba Es un rasgo Prosódico Que se percibe A través de la pronunciación ¿No? Oscuridad Aéreo Camarotes Ahora ¿Ya? ¿Dónde tienen La mayor fuerza De voz? A ver Oscuridad Aéreo ¿Dónde está La mayor fuerza De voz? En dat Aéreo Bueno ahí lleva La tilde Camarotes ¿Dónde tiene La mayor fuerza De voz? Pero Y ahora O Muy bien Ahí está Entonces podemos Distinguir Cuando hacemos La segmentación De palabras ¿Dónde está La mayor fuerza De voz? Y de acuerdo A eso Podemos colocarle O no La tilde ¿Ya? Que es Ortográfica Bien Entonces me dicen Que las sílabas Pueden ser Fonológicas Y ortográficas Fonológicas Cuando hacemos Alusión A la forma De la pronunciación Lo que hemos visto En la clase pasada ¿No? A los segmentos Que constituyen Una sílaba Por ejemplo Si yo agarro Y digo Pomada Voy a subirlo acá Si yo digo Pomada ¿Ya? Esta palabra Está conformada Por Consonante Vocal Consonante Vocal Consonante Vocal ¿No? Y si yo hago La transcripción Fonológica Va a seguir Igual Consonante Vocal Consonante Vocal Consonante Vocal Lo mismo Lo mismo Por ejemplo Si yo digo La palabra Lentes ¿Ven? Es ¿Cómo sería? Consonante Vocal Consonante Y Consonante Vocal Consonante ¿No? Lentes Entonces En esta palabra Tenemos dos sílabas Donde tenemos Una consonante Anterior Y una consonante Posterior Y lo mismo Ocurre con la segunda Ahora Si yo digo La palabra Taxi ¿No? Es una palabra Que está formada Por dos sílabas En primer lugar Tac Consonante Vocal Consonante Y la última Consonante Vocal Porque lo estamos Haciendo Fonológicamente ¿No se me escucha? ¿Hola? ¿Hola? Sí se la escucha Profesora Ah ya Yo digo Que raro Sí Entonces Seguimos ¿Ya? Consonante Vocal Consonante Tac Y la otra Consonante Vocal Eso Si lo hacemos Como transcripción Fonológica Pero si nosotros Lo hacemos Como una transcripción Ortográfica Que acá lo tenemos ¿Ya? Ortográfica Ya no sería Consonante Vocal Consonante Si no sería Solamente Consonante Vocal Y el otro sería Consonante Vocal ¿Se entiende? Una cosa Una cosa es Fonológica Y otra cosa Es Ortográfica ¿Ya? Para eso Hemos llevado Fonología A la clase Pasada Lo mismo Ocurre Con Ahora Ahora Fonológicamente Voy a ponerlo Ahora ¿Cómo tendría Que hacer La segmentación? ¿Sí? Ahora Yo hago La transcripción Fonológica Siempre Entre Barras No te Olvides A O Ya ¿Por qué? Porque la H es muda ¿No? Entonces En este caso Estamos teniendo Tres sílabas Donde tenemos Dos núcleos ¿No? A Y O Que están solitas Y la última Vendría a ser La RA ¿No? Consonante Vocal Voy a ponerlo Acá Vocal Vocal Y Consonante Vocal ¿Sí se entiende? Bien Entonces Ahí tenemos Clases de sílabas Fonológicas Y sílabas Ortográficas ¿No? Ahora Dentro de la sílaba Tenemos Dos clases La sílaba Tónica Y la sílaba Átona Y tenemos Las sílabas Libres Y tenemos Las sílabas Trabadas ¿Ya? Y regresamos Acá Las sílabas Tónicas Y átonas Vienen a ser Por su Intensidad ¿Ya? Las sílabas Tónicas Son aquellas Que tienen La mayor Fuerza de voz ¿No? Por ejemplo Ahí tenemos Amistad Donde la sílaba Tónica Es Tat Y las sílabas Átonas Vendrían a ser A Y mis ¿Correcto? Son aquellas Que tienen Menor Intensidad ¿Ya? Y abajo Tenemos Por su Terminación Las sílabas Libres Aquellas Que terminan En vocal Y las sílabas Cerradas O trabadas Aquellas Que terminan En consonante O grupo Consonántico ¿Ya? Por ejemplo Caracter Ahí tenemos Sílabas Cerradas Ra Y ter Y sílaba Abierta O libre Ca Y si queremos Por sílaba Tónica Tenemos RAC Donde lleva Tilde Y las sílabas Sátonas CA Y TER ¿Ok? Entonces Para tener eso Claro Acá les tengo Yo otro ejemplo Sílaba Tónica La palabra Tómalo ¿No? Donde la mayor Fuerza de voz Está recayendo En la tercera Sílaba Tó I Ma Y lo Son sílabas Átonas ¿Ya? Y las sílabas Libres Aquellas que Terminan En vocal Tenemos ahí Manta La TA La TA Es una sílaba Libre Porque termina En vocal Transporte T Es una sílaba Libre Porque termina En vocal ¿Y cuáles Vendrían a ser Las sílabas Cerradas? Aquellas que Terminan En consonante Trans Por Man Se entiende Preguntas Algo que Sencillo ¿No? No es muy complicado Preguntas chicos ¿Todo ok? Voy a borrar ¿Ya? Todo claro Muy bien Tómele captura De pantalla ¿Ok? Para seguir avanzando ¿Listo? Uno Dos Tres Ya está Seguimos entonces Tenemos acá Reglas de silabeo Ortográfico ¿Ya? Te dice Dentro de una palabra El grupo vocálico O el grupo Los grupos Este de palabras Vocal Consonante Vocal La consonante Se sílabea En la segunda vocal ¿No? Ahí tenemos Suboficial ¿Cómo lo haría Segmentando silábicamente? Suboficial Porque estamos haciendo La segmentación Silábica No estamos haciendo Segmentación Morfológica Silábica Entonces Así como nos han enseñado En primaria Así lo hacemos Par-pe-ta ¿Sí? Igual La X Cuando está entre dos vocales Pasa a la segunda vocal E-sa-men E-sor-bi-tan-te La H No impide la formación De dictongo Tritongo O yato Y eso lo vamos a ver también ¿Ya? Porque la H es muda Así que ahí tenemos I-nu Mano De-sor-bi-tan-te De-sa-ser E-sa-lar ¿Entiende? ¿Sí? Bien Vamos entonces a ver Algunos ejercicios Que yo les he traído acá ¿Ya? Si la veo Ortográfico ¿Cómo Separaría Prohibido? A ver Tienen unos minutos Hágamelo rápido Todo esto ¿Ah? 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 Listo Muy bien A ver Prohibido ¿Cómo sería? Ahí está Muy bien Chicos Perfecto Tenemos ahí Entonces Voy a escribirlo acá De todas maneras Prohibido Saumerio ¿Cómo sería? Sau Muy bien Hans Correcto Gianmarco Tiene que ir junto Muy bien Carlos Valeria Sau Me Grío Muy bien Rehacer ¿Cómo sería? Muy bien Carlos Correcto Re A Ser Muy bien Convoy Con 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 Voy Con Conexión ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Muy bien Correcto Con Ne Sion Guerra 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 Desagüe Desagüe Pingüino Y ustedes me dirán Profesora ¿Y por qué le está poniendo los dos puntitos? Porque son diéresis Y debe ir con puntitos Cocción No, sí, no te preocupes Este Gianmarco Sé que es complicado A veces ponerle En la computadora Miren lo que están escribiendo Hans, Ruth, Gianmarco Ah Carlos Correcto Dana Muy bien Cocción Cocción Así se Segmenta Desempleo No En el caso de la X Nada más Valeria ¿Qué pasó? ¿Por qué? Muy bien Romina Correcto ¿Por qué le están poniendo el prefijo? Desempleo Muy bien Hans De Sem Ple O Desempleo ¿Por qué me separan la S? No estamos haciendo segmentación morfológica Sino solamente silábica Malerir 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 Correcto Inhabilitado Por ahí ya lo escribieron Creo Malerir Inhabilitado Inhabilitado Muy bien Ahí está Inhabilitado Inhabilitado ¿Por qué? Porque el H es muda ¿No? Y el H no interfiere en la escritura ¿No? En la segmentación silábica Suboficial Bueno, ya lo hemos visto eso Subo Muy bien Ficial Subterráneo Subterráneo De nuevo El mismo error ¿Ah? O no Ya no, ¿no? Muy bien ¿Cuál es la diferencia Con el de arriba? ¿Cuál es la diferencia Con el de arriba? Y acá tenemos Consonante Consonante Por eso se queda Con las En su sílaba En cambio arriba Tenemos Vocal Vocal Muy bien Correcto Brian Muy bien Correcto Y por último Semi-automático A ver ¿Cómo lo hacen? No No Ahí está Brian Muy bien Correcto Yajaira También Muy bien Exacto Exacto C Muy bien Carlos C Miau Acuérdense De los gatitos Miau Tres vocales En una sola sílaba Tritongo C Miau To Ma Ti O Correcto Bien Tomen de captura Chicos Ya no tenemos Mucho tiempo Mucho ejercicio Les he hecho Ya está Listo Muy bien chicos Vamos acá Y por qué hemos hecho esto Porque lo que viene ahorita Es secuencia de vocales ¿Cuáles son? Dictongo Tritongo Y yato ¿Ya? La secuencia de vocales Viene a ser la sucesión Que forman distintos grupos Ya sean homosilábicos O heterosilábicos Por ejemplo Grupos vocálicos Peón Hueso Vole Pingüino Pero Hay una secuencia de vocales Por ejemplo Queso Guerra Aguinaldo Aquí Si yo hago Si yo hago la transcripción Fonológica ¿No? ¿Cómo sería? Por ejemplo En el caso de Queso Voy a escribirlo acá ¿Ya? Queso Siempre entre barras Sería Queso Porque sabemos Que esa Q Suena como K de kilo Lo mismo ocurre Con guerra ¿No? Sería Re Guerra ¿No? Con la rayita encima ¿Por qué? Porque esa V También es un dígrafo ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Para eso hemos hecho esto también Y ahí está Si yo hago la transcripción Fonológica Voy a hacerlo de otro color Guerra Por ejemplo Sería Re Ra ¿Por qué? Porque esta U No suena Es un dígrafo Y nunca Me va A formar Dictongo No hay nada Pero diferente Es acá en pingüino Donde esta U Sí suena Entonces Sí me puede formar Dictongo ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo que queso ¿No? Que lo he escrito arriba Queso Si yo hago la transcripción Fonológica Sería Que So Entonces Esto Es un dígrafo Ahí no hay nada ¿Ya? Dígrafo ¿Ok? Entonces No hay formación De dictón Acá Por ejemplo Con voy Si yo hago La transcripción Fonológica Sería Con Voy Porque esta Y Me suena como una Y latina Y hay Dictongo También Lo mismo ocurre acá Saumerio Dictongo Por eso van juntos Prohibido Dictongo Coe Ción Conexión Acá no hay nada Acá hay dictongo Desagüe Dictongo ¿Sí? Malherir Suboficial Acá Dictongo Subterráneo Yato Dos vocales abiertas diferentes Semi Automático Trictongo ¿Se entiende? Desempleo Yato ¿Ya? Entonces Hay que tener en cuenta El silabe ortográfico Para hallar Dictongos Trictongos Yato ¿Preguntas? Tómenle captura ¿Ya? Porque ya estamos entrando a Dictongo Trictongo Yato ¿Ya está? Listo Hans Gracias Ya está la captura ¿No? ¿Sí? Bien Vamos acá entonces Empezamos con dictongos Dos vocales dentro de una misma sílaba ¿No? Ansias Guardar Cielo Hueco Camión Cuota Aire Euro Náutico Heroico Peine Sousa Viuda Lingüística ¿No? Y ahí tenemos las diéresis Que tenemos acá Lingüino Dictongo Desagüe Dictongo ¿Ya? Entonces pueden formar dictongos ¿No? Prohibido La H no interfiere en que formes dictongo Vocal cerrada más vocal abierta Vocal cerrada más vocal abierta Vocal abierta y vocal cerrada Esta Y Nada más Ahora sí voy a borrar ¿Eh? ¿Por qué? Porque si yo agarro y digo por ejemplo La Y y la W Me suenan como una I y una U Entonces pueden formar dictongo Y pueden formar tritongo ¿Ya? Por ejemplo Si yo digo por ejemplo la palabra hoy Hoy ¿Cómo sería fonológicamente? Hoy ¿Y qué me está formando? Dictongo Si yo digo por ejemplo la palabra Walter Walter ¿Cómo sería? ¿Cuál? Walter ¿Correcto? Ajá Y me está formando también dictongo ¿Ya? Si yo digo por ejemplo Volei ¿Ya? Fonológicamente Siempre entre barras Volei En corchetes No te olvides Y también me está formando Dictongo ¿Ya? Entonces la Y y la W Me pueden formar también Dictongos ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está claro? Muy bien Ahora vayamos a los trictongos Tómenle captura Voy a borrar ¿Ya está? Listo Trictongos Los trictongos Vienen a ser la formación O la unión de tres vocales Dentro de una misma sílaba ¿No? Tenemos ahí Entonces por ejemplo Que la Y Griega También puede formar Trictongo Uruguay Igual Paraguay También ¿No? Uruguay ¿Correcto? Entonces La Y También me puede formar Trictongo Buey Paraguay Uruguay ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Bien Voy a borrar Tómenle captura Listo Vayamos entonces ahora Al yato simple Y el yato acentual ¿Ya? El yato simple Es aquel que está formado Por dos vocales abiertas Iguales o diferentes Y también dos vocales cerradas Pero iguales ¿No? Ahí tenemos Aarón Israel Aorta Chiita Dumbiro Reo Lee Tarea Canoa Poeta Lor ¿Ya? El yato simple Ahora Hay que tener en cuenta Que el yato simple Cumple con las reglas De tildación Por ejemplo Aarón Se tilda ¿Por qué? Porque es aguda Y hemos dicho Que todas las agudas Que terminan en consonante NS O vocal Se deben tildar ¿Sí? También yo puedo decir Por ejemplo Café Ah Pero ese no es este Yato A ver Ah Zoologo 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 Esdrújula Y por regla Me dicen Que todas las esdrújulas Se deben tildar ¿Sí? Yato simple ¿Ya? Tómenle captura ¿Ya está? Bien Ahora Voy a borrar ¿Qué pasa con el yato Acentual? Es aquella Que está formada Por una vocal abierta Y una vocal cerrada Y la tilde Debe recaer Sobre la vocal cerrada ¿Ya? ¿Ya? Maíz La ut Leído Reúne Oído ¿Qué te dice la regla? ¿Qué te dice la regla? Según la regla te dice Cuando tildamos Cuando terminan en consonante NS o vocal ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué lo tildamos Y termina en Z? ¿Cuándo tildamos Las graves? Todas menos NS o vocal Y acá me está terminando En vocal ¿Por qué la estoy tildando? ¿Cuál es la diferencia Entre un yato simple Y un yato acentual? Es que el yato acentual No cumple Con las reglas Con las reglas De tildación Agudas y graves Agudas y graves Por eso es que muchas veces Nosotros no las tildamos Porque nosotros tenemos Dentro de nuestra cabecita Que las agudas se tildan Cuando terminan en vocal Y en consonante Perdón En vocal Y en consonante NS Y las graves Se tildan Cuando terminan En cualquier consonante Menos NS O vocal Y esa es una regla Que nos hemos repetido Todos los años Pero ¿Qué pasa Con aquellas Que son excepciones A la regla? Como el yato acentual Entonces Hay que saber Para eso Hemos estudiado Segmentación silábica ¿Dónde está La mayor fuerza de voz? Porque si la mayor fuerza De voz Recae sobre una vocal Abierta Y no la cerrada Estás formando Dictongo Entonces no la tienes Que separar Pero si la mayor fuerza De voz recae Sobre una vocal cerrada Posiblemente sea Yato Y la tienes que separar ¿Se entiende? ¿Preguntas? Si el acento Recae en la vocal abierta Deja de ser yato Claro Deja de ser yato ¿Por qué? Porque se está convirtiendo En dictongo Arcoiris ¿Cómo segmentarías Arcoiris? Ay, está muy bien Yo no le he puesto Tilde, por ejemplo Arcoiris Para que ustedes Se den cuenta Por ejemplo Por ejemplo No lleva tilde Arco No lleva tilde Pero ¿Qué pasa Cuando los unimos? Hacemos una palabra Compuesta Entonces Arcoiris Se tilda Por yato acentual ¿Ya? Se tilda Por yato acentual Y debe separarse ¿Sí? Por ejemplo Búho ¿Cómo segmentaría? Búho ¿Cómo segmentaría? Búho Búho Correcto Se tilda Por yato acentual ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Está claro? Bien Entonces Hay que tener Bastante cuidado Con el yato acentual Más que todo Bien chicos Seguimos Voy a borrar Entonces Hay que tener En cuenta ¿Qué? Tómenle Captura La H Intercalada Entre las vocales No impide Que se formen Dictongos Ni yato ¿No? Saumerio Antihigiénico Ahijado Ahorro Cohibido Bahía ¿Qué pasa Acá con Bahía? Bahía Bahía Tiene Doble yato ¿Por qué? Porque esta Vocal Trabaja para esta A Como también para la otra ¿Cuántos yatos Hay en esta palabra? Dos Y eso viene En un examen Exacto Valeria Doble yato acentual Ya Y eso vino En los exámenes Y se equivocaron Un montón Hace muchos años Antes de la pandemia Todavía Hace más de 10 años Venía eso ¿No? Bahía Y siempre se equivocaban En lo mismo Y todos los años Volvían a poner El mismo La misma pregunta Y se volvían a equivocar Al tercer año Ya no se equivocaron Bien Tómenle captura Voy a borrar Tenemos ahí entonces El tercer ejercicio De aplicación ¿Qué me pide? Considerado Lo mencionado El señor Oía El sonido De la quena Las sílabas De las palabras Subrayadas Presentan Respectivamente Núcleo ¿Cuál sería? ¿Cuál vocálica? 1B Correcto ¿Cuál vocálica? Este root No entiendo 1B Bien Y la pregunta 2 Antihéroe ¿Cómo lo segmentaríamos? ¿Cómo segmentaríamos Antihéroe? ¿Cómo segmentaríamos Antihéroe? Muy bien Antihéroe 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 ¿Cuál es nuestra alternativa? No Carlos Erroro Yanmarco Erroro Yara Yara Error Error ¿Por qué? Y ahí contestamos A tu pregunta Valeria Es cerrada Porque termina En consonante Es abierta Porque termina En vocal Lo hemos visto Lo hemos visto Hace unos minutos Chicos ¿Dónde están Las tres cerradas? Que me decían No hay cerradas Hay solamente una Cuatro Son abiertas ¿De dónde sacas? Y la quinta ¿Cuál es? No hay quinta No hay quinto malo Dicen Bien Corrijan ¿Ya? Tómenle captura Y vamos a la última No nos queda mucho tiempo ya Identifica los grupos vocálicos Presentes en la siguiente oración Isaías ¿Qué alegría siento Al verte aquí? ¿Qué tenemos? ¿Cuántos hiatos hay? Tres ¿Sí? Muy bien Isaías ¿Dónde está? ¿Qué más? Alegría ¿No? ¿Yato simple O acentual? Yato Acentual Yato Acentual Yato Yato Acentual Yato Acentual Yato Yato Acentual ¿Qué más tenemos? Isaías Y alegría Ahí está el yato Acentual ¿Qué más tenemos? ¿Ah? Y tenemos un Dictongo Siento Muy bien Ahí está Segunda Aquel cocinero huancaíno frío un pejerrey ¿Dónde están los dictongos? ¿Dónde están los dictongos? Muy bien Muy bien ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dos dictongos y dos yatos acentuales Muy bien Dictongo Dictongo Huancaíno Ahí está Pejerrey Muy bien ¿Y dónde están los yatos? Igual Huancaíno Y el otro Fríe Ajá Seguimos Lorena Bloqueó las líneas de comunicación ¿Dónde están los yatos? ¿Dónde están los yatos? ¿Dónde están los yatos? Yato Simple Yato Simple Y de ahí tenemos Bloqueó Líneas ¿Y qué más tengo? Dictongo Comunicación Muy bien Guido ¿Fue necesario tomar antihistamínico? Guido Fue necesario tomar antihistamínico ¿Dónde está? Dictongos Fue Necesario Y tenemos un yato Simple todavía, ¿no? Antihistamínico Ahí está Marca el enunciado que presenta mayor número de dictongos ¿Cuál es la alternativa? Dos D de dedo, ¿no? Ahí tenemos Luis Diariamente Uía en ese automóvil Claro, ahí también tenemos un yato, ¿no? Uía Ahí tenemos cuatro dictongos ¿Sí? Otro Cuando Preincaico, ¿no? Preincaico Ahí tenemos tres dictongos Ahí también tenemos un yato Museo Policía Yato Prohibió Ahí tenemos uno Tenemos dos Transeúntes 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 Tenemos yato Vía Tenemos yato, ¿no? Tenemos dos dictongos Nada más Y el otro Entregué la cuota Que me pidieron El miércoles Pidieron Miércoles Ahí tenemos tres La clave es la D Bien, chicos Terminen Tómenle captura Y vamos a las cuatro preguntas Ya está Captura ¿Listo? Voy a borrar Uno, dos, tres Nos ganó Entendido Ya Entonces, ¿qué tengo acá? Ya están las claves Marcadas Sí Marque la opción Donde el acento Y el tono Cumple en función distintiva Cantó un vals En la ceremonia Cantó Cantó Sí Participaron En su investigación No hay nada Regalo Regaló El correcto Sí la veo Ayer vimos Un avión Turbo hélice ¿Cuál es el error? En la A Es una posición Eso debe ir junto ¿No? Porque es un dictón Luna guaná También Debe ir separado Uía Sí Ahí debe ir junto Ui Es un dictón ¿Ya? La número ocho ¿Qué te piden? ¿Sí? Secuencia vocálica ¿No? Ahí tenemos Bioinformática Andahuaylas Acaricéis Te piden tritongos Y ahí está la alternativa Y por último Tenemos la número once ¿Ya? Donde te dice La integración Vía ocular Es la habilidad Para procesar De forma simultánea Por ambos oídos Señales acústicas Diferentes ¿No? Ahí tenemos Integración Dictongo ¿Ya? Integración De ahí tenemos Vía auricular Ahí está Tritongo De ahí tenemos Simultánea Yato ¿Sí? Yato simple Y por último Tenemos oídos Yato acentual ¿Sí? Bien chicos Nos vemos La próxima clase ¿Por qué Luna guaná Sería separado? A ver Tenemos ahí Luna guaná A ver un momento Voy a borrar acá Subimos un poquito A ver Ahí está ¿Sí? Hacemos la transcripción fonológica ¿Correcto? Tenemos Lu Na Gua Na Así sería Lo correcto Acá me han fusionado Na y guá ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta chicos? Bien Que tengan una linda semana Estamos lunes Muchas gracias Ok Muchas gracias Hans Que tengan una linda semana ¿Ya? No No es impedimento Puedes formar Dictongo Tritongo Yato Con la H Porque la H Es muda ¿Ya? Muy bien Linda semana chicos Cuídense mucho Estudien bastante ¿Ya? Y nos estamos viendo Chao chao Besitos a todos ¿Eh?